Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Dio y Prito y estamos en una noticia importante sobre el universo Xbox Realmente importante porque habrían descubierto el precio de Xbox Series X Un sorteo podría revelar el precio de la consola, lo que estáis escuchando Lo explicaremos de tal forma que ahora lo entenderéis todos y sabréis el precio real que podría tener Xbox Series X Y os va a sorprender Y es que a tontos también hablaremos de las ofertas disponibles de Xbox 2020, las Ultimate 6 y de Battlefield 6 Que atentos todos tenemos nuevos detalles y atentos los primeros detalles nos indican que podría incluir un Battle Royale Y tenemos los primeros detalles de todo esto, así que espero que estéis ahí apoyando a muerte Dejando vuestro like, ayuda muchísimo pero sobre todo suscríbete aquí abajo donde pone suscribirse Le dais, activáis la campanita y estaréis notificados para todo lo que viene Por cierto, ahora mismo estaremos en directo en nuestro canal de Twitch, primer enlace Así que venir a vernos todos, a dar amor porque estamos sorteando el pase de batalla de Call of Duty Warzone Para suscriptores, solo para suscriptores así que darle caña Y bueno, ahora sí, nos ponemos en situación y hablamos de la noticia principal de Xbox Desde luego, Xbox Series X Y es que atentos todos, un sorteo podría revelar el precio de la consola Recordemos que el otro día ya os comenté que Monster, la marca de bebidas energéticas Y Halo Infinite habían iniciado una campaña de promoción que acabará en 200 Xbox Series X siendo regaladas Nos encontramos a 15 de agosto Posiblemente la gran duda que nos persigue a todos es cuando sabremos cuánto valdrán las consolas de nueva generación Hace unas semanas surgió el rumor que apuntaba a que Xbox Series X y PlayStation 5 revelarían este dato durante el presente agosto Sin embargo, las cosas podrían haber cambiado tras el retraso de Halo Infinite Por otro lado, nos encontramos con que un sorteo pone ahora en el punto de mira la consola de Microsoft Os dejo el tuit, estáis viendo en pantalla el tuit que habla de todo esto El cual ha empezado a especular sobre el precio final de Xbox Series X Os cuento, ¿no? ¿Cómo podemos comprobar que realmente el precio de Xbox Series X es de 599 dólares? 600 dólares, casi nada ¿Cómo podemos comprobar esto? Bueno, pues un sorteo desde la web oficial de Monster Energy El cual podéis acceder todos vosotros en el link que tenéis en la fuente de descripción Revela que se regalará un total de 200 Xbox Series X Asimismo, con un poco de matemáticas, se ha llegado a la conclusión De que si el valor total del sorteo es de 119.998 dólares La división nos deja con un precio de 599 dólares para Xbox Series X No obstante, hay que tener en cuenta algún que otro pero en esta ecuación El más claro de todos esto es el hecho de que Halo Infinite venga incluido junto a Xbox Series X en el sorteo Lo que puede hacer pensar que el precio del juego también está incluido en el valor de los 599 dólares Haciendo consecuentemente que Xbox Series X sea más barata que los puestos Y el precio real pues fueran 500 dólares en vez de 600 Aunque no, o 550 dólares aproximadamente No, porque 100 euros no vale Halo Infinite, desde luego Sin embargo, en el pasado Microsoft Pues ha hecho públicas ya algunas promociones similares Que han obviado por completo el precio del juego Para formar el pack O sea que eso lo han contado el hardware, no el software Por lo tanto, todo apunta a que Xbox Series X valdrá 599 dólares Otros usuarios, por supuesto, apuntan a que también se debería tener en cuenta Si el precio del pack remite al valor de mercado de la consola O al de coste de manufacturación por parte de Microsoft Disculpad Algo que desconocemos en este punto Consecuentemente la conclusión que deberíamos extraer Es que tras esto se hace mucho más probable Que Xbox Series X salga al mercado entre unos 500-600 dólares Algo que de confirmarse no sorprendería ya a muchos Desde luego a mí ya personalmente no me sorprendería Que Xbox Series X valiera 500 dólares Si me sorprendería Va a estar entre 500 y 600 Es una consola que lo vale seguramente por su aspecto premium Por sus características, por sus teraflops Por básicamente todo Aunque a 600 dólares creo que es un precio bastante prohibitivo Si al final son 600 dólares es un precio muy alto Y tendría ciertas dificultades para vender esa versión de consolas Con la crisis que tenemos Lo que está claro es que esta promoción de Monster Energy Pues nos permite hablar del precio Especular Ya con datos reales Lo que está claro es que la normativa En Estados Unidos no exige que el número recogido en las bases Para el gasto total en premios sea exacto Pues puede tratarse de una aproximación Esto también hay que decirlo Y en Estados Unidos hay que tener en cuenta Que las diferencias de fiscalidad de cada estado Que aplican impuestos directos e indirectos De forma diferente Así que Básicamente estamos ante una pista que sugiere Que estaríamos quizás Ante una generación de consolas Que traiga de vuelta Los elevados precios Del lanzamiento que ya vimos en Playstation 3 Lo cierto es que esta pista Del concurso de Monster Energy Tiene margen para el error Lo digo Si bien el concurso no recoge más premios Pues es una estimación Que no tiene por qué ser precisión absoluta De momento ni Microsoft ni Sony Han anunciado nada Y habrá que esperar al respecto A tener muchas más noticias Sobre esto Poco más puedo decir Aquí os muestro la información La verdad Y es lo que hay De momento Y ahora vamos a hablar De las ofertas De Xbox 2020 Ultimate Sales En la Xbox Store Ya están disponibles Desde luego no hay nada más atractivo Para los usuarios Que una buena promoción Y aunque ya se hicieron Algunas primeras ofertas en verano Pues parece que se están guardando Lo mejor para estos días Una nueva promoción Que durará 10 días Que intenta ofrecer Una gran cantidad de promociones Con grandes descuentos En los juegos más importantes Del catálogo de Xbox One Y ya están disponibles Por cierto Y bueno Hay juegos para todos los gustos Desde los Assassin's Creed Desde los Larkane Assassin's Creed Collection Que acaba de salir Ya está A 29,29 euros Los Battlefield Hay un montón de ofertas Así que revisad vuestras Store Porque creo que vale la pena Y sobre Battlefield Vamos a hablar Y es que Ya hay las primeras noticias De Battlefield 6 Que podría incluir un Battle Royale Y tenemos los primeros detalles Tom Henderson Especializado en filtrar Información de la saga Call of Duty Ha compartido en sus redes sociales Características Que podrían estar presentes En el título Battlefield 6 Es la próxima entrega De la saga Que podremos disfrutar En Xbox Series X PlayStation 5 Y PC Una vez que debute Si bien Desde Electronic Arts Se han limitado a señalar Que el desarrollo del juego Está progresando muy bien Es escasa la información Que tenemos del título Sin embargo Tom Henderson Que básicamente Se dedica a filtrar Información de la saga Call of Duty Ha compartido en sus redes sociales Los supuestos Primeros detalles del juego Entre sus palabras Destacamos la mención A un posible modo Battle Royale Que estaría incluido En este capítulo En su cuenta de Twitter Tom Henderson Ha mencionado Que los mapas De Battlefield 6 Se habrían planteado Para permitir Partidas de más De 128 jugadores Sin embargo Sostiene que los combates De 32 jugadores Contra otros 32 jugadores Seguirán siendo El plato principal De esta entrega También han aumentado El interés En el Battle Royale Debido al éxito De Warzone Sostiene que Pues bueno En referencia Al juego Free to Play De Activision Pues van a estar pendientes De esto Henderson Ha expresado Que aún no hay Una confirmación De un Battle Royale En el próximo Battlefield Pero sugiere Que EA y DICE Podría estar planteando Su propia experiencia Free to Play Dedicada al género Independientemente De Battlefield 6 Al igual que sucede Con Warzone Pues hacer su propio Battlefield Su propio Battle Royale Con Battlefield Free to Play Como viene siendo De costumbre Hay que recordar Que habrá que esperar Una confirmación oficial Recordemos que El pasado mes de abril La compañía confirmaba Que el próximo Battlefield Vería la luz En el año 2021 En concreto Su lanzamiento Podría localizarse Entre abril De 2021 Y marzo de 2022 Que queda ya Enmarcado en el año Fiscal De 2022 Y así que Todavía Esta información Es muy virgen Es muy frágil Todavía Así que Vamos a ver Cómo va evolucionando Todo esto Y ahora Vamos a hablar Por último De una noticia Importante Hay hasta 2000 juegos Indies Independientes Optimizándose Para Xbox Series X Grandes noticias Desde el equipo De Xbox El director De ID Arroba Xbox Chris Charla Asegura Que las desarrolladoras Independientes Serán una parte Esencial De Series X Y se van a encargar De enriquecer Un catálogo De juegos Que a estas alturas No puede Depender De las editoras Principales Para dar variedad Y cantidad La verdad Es que es una gran noticia Los datos De ID Arroba Xbox Pues siguen estando ahí A día de hoy Se han invertido Más de 1500 millones De dólares En estos estudios Independientes Ya han producido Más de 2000 juegos Y es una gran noticia Charla confía En que este programa Siga expandiéndose Es una plataforma Que será parte esencial De Series X Y es una gran noticia Porque no podemos olvidar Lo que nos ha ofrecido ID Arroba Xbox Títulos como We Happy Few Cube Head Celeste Human Fall Flat Un montón de títulos Que la verdad Son de calidad Gracias a todos Por estar ahí Dejar a tope vuestro like Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao